Hola, buenos días. Ahora nos ponemos a realizar este esmeril de banco que no prende. Para empezar, se ve como que el incorporador está mal porque no hace buen contacto. Entonces vamos a proceder a desarmarlo para ver la posible falla. Hemos extraído todos los tornillos y vamos a hacer una prueba. Lo vamos a poner directo. ¿Cómo se pone directo? Simplemente se le sacan los contactos del interruptor y se le pone un puentecito. En este caso el puente va a ser una pinza. Una pinza de punta. Vamos a conectarlo para ver si arranca. Lo cual quiere decir que el problema está en el interruptor. Es lo único que hay que cambiarlo. Hay que quitarle ese interruptor y ponerle un nuevo nuevo. Falla muy sencilla. Solamente que los tornillos están igual de oxidados. Este sí sale. Estos interruptores tienen una pestañita. Estas dos pestañitas. Esta y esta es la que impide que salga. Efectivamente este interruptor se ve que está quemado por dentro porque hasta la ha terminado. La tiene chueca. Hay que cambiarlo por otra. Listo. Hemos conseguido un interruptor de palanquita. Ya que no hubo uno idéntico a este. Vamos a limpiar primero. Lo más que se pueda. Con estos terminales ya no los vamos a usar. Vamos a quitarle este amarre. Para poder prenderle las puntas. En estas puntas es donde vamos a conectar los cables. Cinta. Y aquí está. Para que haya siempre un buen agarre. Se recomienda hacer esto. Abrir en dos. Dos ases de alambre. Y de la misma forma acá donde se van a conectar. Se ven en dos. Se tuercen. Se tuercen una primero. Y luego se tuerce el otro. Del mismo alambre. Ya que están torcidas. Se tuercen los dos puntos. Con eso se consigue un excelente. Excelente paso de la corriente eléctrica. A continuación hay que aislarlos. Ahora si. Vamos a colocar. El apagador. Este apagador como se puede salir. Vamos a tener que buscarle una rondonita. Una rondonita más grande. Que le quede la medida. Está demasiado grande. Está demasiado grande. No me queda casi negona. Están muy chicas. Están demasiado grandes. Y demasiado gruesas. Que no lo alcanzo a agarrar. Están de los tipos de problemas. Que el cliente promedio. Nunca ve. Piensa que es rápido ya. Ya estuve. Ay. ¿Por qué me cobra tanto? Si nomás le pongo el apagador. Ahí es. Como tampoco. Y ya está, laura. Y ya está. Están muy incompetentes. La verdad. Y ya está. Hay días. Y ya no más Nos corresponderá encontrar unos tornillos Y buscarle unas patas nuevas Porque estas patas ya no sirven Le voy a poner unas de Unas de licuadora No se les olvide suscribirse Darle like si les gustó el video Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video